¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por decirme muy bien visto Pero bueno, estamos acá disfrutando este circo Venirían a acercarte, subirte al escenario Así lo disfrutamos, así podemos ser un año Yo no puedo tirar una fricueta Yo no sé pertinencia, pero tiro alguna vuelta Y cuando entra, sé muy bien cómo se cuenta Una cosa que puedo contar, que rego alimenta Es cuestión cuando quiero, no es cuestión de dinero Es cuestión de disfrutar con sus compañeros Así que, si a mí me lo que pasa Es una situación que llega desde la Argentina hasta Francia Una actitud que retorna a toda la galaxia Muchas gracias